¡Suscríbete al canal! Pero esta vez voy a hacer un top 5 de juegos free to play en Steam. Así que comencemos. Número 5 En el número 5 tenemos a un juego de estrategia llamado East Trollith o Ice Trollith. Es de estrategia y construcción de naves. Bueno, más que construcción de naves es de estrategia. Que se juega completamente con mouse. Y está bastante divertido. Yo creo que se lo deberían de checar. Pero no está tan divertido como el puesto número 4. Que por eso está en el puesto número 5. Así que... Número 5 es Trollith. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 4 En el número 4 tenemos a un juego de 2D Que es de disparos Es bastante entretenido de jugar Es un juego indie que igual es free to play en Steam Porque si no, porque estaría en esta lista Y algo que me llamó mucho la atención de este juego Es que no sé si sea en línea, la verdad Y aparte se tienen que instalar unas cosas raras Pero sí, la historia está bastante Bastante Interesante, a mi parecer Así que Número 4 Starlink 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 Gracias por ver el video. 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 No.3 Team Fortress 2. No.3 Team Fortress 2. No.3 Team Fortress 2. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 2 En el número 2 tenemos un juego llamado Brawlhalla Es un Super Smash Bros, pero para computadora, del cual ya hice una review y un gameplay Que se los voy a estar dejando en una tarjeta y en una anotación Recuerden que los links a estos juegos estarán en la descripción Y es uno de mis juegos preferidos, por eso lo pongo en el número 2 Pero no solo de los Free-to-Play, o sea, tengo juegos como Postal 2 Y sí, son divertidos, pero ninguno es tan divertido como el Brawlhalla Hay uno que sí es más divertido, más entretenido, me gusta más su historia Y pues, tiene igual gráficos caricaturescos Gráficos caricaturescos Lo cual hacen que el juego no se vea tan realista como para que digas ¡Holy shit! Mi computadora no lo aguanta Pero, sí son muy buenos los gráficos La jugabilidad es muy buena Y pues, nada Número 2, Brawlhalla Porque a mí no me gustan las personas sin pistolas Bueno, vamos a empezar Esto es un torneo Estoy en single player porque no tengo internet Porque se me fue el internet Bueno, no soy el internet Y van a ver qué pro que soy A ver, existe... Me va a matar, o león Tendré un poco Pero es normal Estoy grabando A ver... A ver... ¿Qué es esto? Este... Puede ser un corte aquí Bueno, ya volvemos del corte ¿Qué? ¿Qué mato a...? ¡Vamos! ¡Double Kado! Ya sé que dice Double K-O Es Double Knockout Pero... No digo Double Kado Porque la primera vez que lo escuché Decía Double Kado No me pueden matar Si es que... Otro corte por aquí ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! A ver, bueno, ya Volvemos No más cortes No más cortes ¡Ah! ¡Morí! Me había usado a Azur y nunca Es la primera vez que lo uso Me había usado en training No más ¡Uy! Porión va a morir ¡Uy! Con mis dos vidas Con mis dos vidas Todavía le queda una vida a Orión ¿Qué más tienes para mí, Papu? Bueno... ¡Bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que lo mato! ¡Uy! ¡Perdonen si esta partida es demasiado larga! Probablemente fuerte, solamente deja las partes más importantes ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡No conozco esos movimientos! ¡Que no te pago! ¡Uy! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah, no! ¡No he ganado todavía! ¡Ya gané! ¡Está cagando! Número 1 Y en el número 1 Tenemos a un juego que en mi opinión es el más divertido y gracioso y juego más chido que tengo en mi computadora Y aparte de Spirit to Play que es otro bonus Y pues sus gráficos son simples Los efectos de sonido son muy buenos, la jugabilidad es muy buena Y pues su nombre es Untorded Es un juego de zombies creado por Nelson Sexton Que el cual es un adolescente Y aparte de ser un adolescente es uno de mis ídolos Porque creo que ese juego La beta original era muy... Bueno, la versión original La beta original La versión original Era bastante simple Y ha cambiado mucho desde entonces Y en mi opinión es uno de los juegos más divertidos Por así decirlo Así que Número 1 And turn it Y bueno esto ha sido todo Espero que les haya gustado Recuerden Dejar su like Y voy a hacer un top Próximamente De Juegos de bajos recursos Así que Me gustaría que compartieran este video Le dieran like Y se suscribieran al canal Si les gusta mi contenido Ahm Sin más que decir Nos vemos Hasta La Próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!